Hola que tal amigos, antes de iniciar, si eres de los que creen en el talento dominicano y que podríamos hacer de este canal una gran familia, te pido que te suscribas al canal y le des a la campanita para seguir trayéndote más contenido como este. Y recuerda, tú eres parte del informe. Desde República Dominicana, Darre Paule. ¡Otra vez lo hicieron! Darre Paule, el grupo de baile que ha conquistado los jueces de Got Talent España, se ha llevado un pase de oro en conjunto. Pero vamos a contarte todo lo que sucedió en ese escenario antes de este tan deseado Golden Buzzer. Los espectadores de Got Talent no podrán quejarse del espectáculo en la última gala de semifinales del programa. Vimos un poco de todo. Talento, polémicas, un buen susto y un merecido pase de oro. El grupo de baile Darre Paule, finalista también en Got Talent Estados Unidos, reventó el escenario del programa y tras hacer dudar a los jueces, recibieron un merecido pase de oro para estar este lunes en la final. Pero hubieron momentos de mucha tensión. Y fue a la hora de que el grupo recibiera las valoraciones de parte de los miembros del jurado. Cuando el presentador Santi preguntó quién quería iniciar, ¿quién creen ustedes que tomó la palabra? Pues claro, nuestro querido Risto. Y como siempre fue claro y trajo consigo un poco de susto. Listo mismo. Chicos, buenas noches. Yo, deciros una cosa muy rápida. Hay gente que viene aquí y lo hace en la semifinal bien. Hay gente que lo hace muy bien. Y hay gente que como vosotros lo revienta. Otra que dio una buena valoración fue la cantante Edurne, quien no quería arriesgarse a que el grupo quedara afuera por no ser rescatado con las votaciones del público. Es que no os puedo decir más que sois increíbles, sois impresionantes. Y yo no sé si dejaría este grupo para que la gente vote y ver si llega a la final. Y nuestra querida Paz Padilla, ¿qué fue lo que dijo? Vuestro paso en la semifinal, anteriormente en la semifinal, ahora me flipó muchísimo. Os busqué en internet, digo, ¿quién son? ¿De dónde vienen? Y descubrí que fuisteis finalistas en Got Talent, Estados Unidos. O sea que... Me parece que España también se merece que vosotros seáis finalistas. Otro de los jueces que se ha ganado el amor del público de Got Talent España es Dani, quien catalogó a los miembros del grupo como sus hermanos. Yo estoy flipado, alucinado. Es que además en audiciones yo me fijaba mucho en todas las piruetas, cabriolas y demás. Pero es que te fijas en la sincronía y es absolutamente increíble. Y yo como bailo muy parecido a vosotros... Mucho. Lo mismo, lo mismo. Os puedo decir sin ningún miedo que sois mis hermanos. Y aquí empezaron los nervios. ¿No me crees? Pues pregúntale a Larivelle, la creadora de este grupo de baile, quien estuvo durante esos cinco minutos casi comiéndose las uñas, porque había un debate entre los miembros del jurado que si le daban el botón dorado o no. A Papadilla le gustaría que esta gente estuviera en la final. Edurne ha dicho que sería una pena. Son mis hermanos y tú crees que lo han reventado, ¿por qué no? A mí no me ha gustado una cosa, que no lo he dicho. ¿A qué no te ha gustado? No me ha gustado el final, chicos. No ha sido un final, ha sido una interrupción. Pero eso te pasa porque realmente te sabe mal que se acabe. Por eso el final es decepcionante. Tienes razón, venga, va. Sí, porque lo he dicho antes. Es verdad que pasa mucha gente que luego nos da pena. Ay, me hubiera gustado que se viera en la final. ¿Para qué arriesgarnos si podemos nosotros pasar directamente? Tenemos a tres. Yo es que sé qué pasa, que he visto tanto talento esta noche que sería injusto dárselo a uno y a otro no. Maripaz. Padilla, Padilla, Padilla. Yo prefiero que sea el público en casa quien lo decida. Padilla. Y como un juego de niños vimos cómo Risto y Padilla decían que sí y que no al botón dorado, era algo que nos ponía los pelos de punta a los que veíamos el video en internet, a pesar de que sabíamos que ya se lo habían ganado. Que no, no pasa nada. Venga, vale. Apejate, sí. No, 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 no. A ver, perdonad. No, Risto, Risto. Que no, que no. Venga, va. Padilla. 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 Se está muriendo ya. Padilla, revienta los la mano. Por favor. Revienta los la mano, Padilla. Hazlo con los chavales. Ven acá. Tres. Agárrate, ven para acá. Dos. Uno. Cabe recordar que en las audiciones el grupo de baile también conquistó a los jueces, donde Risto quería darle un pase de oro, pero como eran el último grupo ya se le habían agotado. Y ya tenemos la final completa para el próximo lunes. A las danzas de The Republic se unieron un mago de 15 años, conocido como Mago de Lucas, que demostró que a poco de perfeccionar un poco su número puede tener muchas posibilidades. Pero será el próximo lunes cuando The Republic se dará cita para luchar por llevarse el premio, en una final que se presenta muy disputada desde el inicio de esta edición número 5 de Got Talent España. Buena suerte, chicos. Este es el informe del momento, pero aquí te dejo dos videos que te podrían interesar, y te pido que te suscribas para traerte más contenido como este. Y recuerda, tú eres parte del informe. ¡Suscríbete al canal!